Bueno, ¿cómo va esa obra? Todos marchan de excelente, ¿cierto chicos? ¡Sí señora! Pues venimos a supervisarlos. Tranquilos, porque mi equipo es muy eficiente. Pues eso esperamos, porque buena plática que sigue, le está pagando y se está invirtiendo acá. Pero es como odiosita. ¿Qué dijo? No, 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 no. Pasen y miren. El cielo raso me gustó, pero en el piso tiene que ser cerámica porcelanato importado. Esta pared me la hacen más amplia, porque aquí no me cabe el pedensor que voy a comprar. La cocina... No. Cambien todo eso, necesito que sea de color hueso, para que combine con mi soya. Y allá hacen una ventana, para que entre ventilación. ¿Apunto todo? Sí señora, pero no están siguiendo mucho para el presupuesto que hay. A usted no le interesa, plata tenemos. Por eso fue que me pidieron rebanas. ¿Y como en cuanto termina la casa? Por ahí en uno o dos meses señorita. O sea, porque ya quiero mostrarles mi super cuarto a todas mis amigas. Pues bien bonito, así le va a quedar. ¿Y usted ha visto alguna vez una mansión? Porque esto va a quedar una mansión. Ahí humildemente me gano lo de la papita. Sí, qué pecadillo. Porque yo me imagino que ustedes se ganan un mínimo y eso no les alcanza para nada. ¿Y eso que usted está haciendo es peligroso? Pues no sé, metan el dedo a ver. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ¿En vez de estar jugando, por qué no va a ir a ayudar a los obreros? ¿Me van a pagar? ¿Eso no es cierto? Chafres. Tampoco amando a decir que trabaje más rápido. Se hace lo que se puede. Está haciendo como calor. Pues un poquito sí. Voy a traer limonada. Uy, este chino se puso la veinte. Refrescante. Refrescante. ¿Qué está haciendo? Estucando. ¿Y qué es eso negro? Temento. Y antes de eso, ¿qué había? Larillos. ¿Y antes? Columnas. ¿Y esto es peligroso? ¿Por qué no va para los dos y papás y me van a trabajar? Porque yo ya me monté. ¡Ayuda! ¡Venga! ¡Venga! ¿Y se cayó? ¡Pocosa! Pero Toño, va a ser un momentico y ya. Pero señorita Maya, si nos ven. Le prometo que no nos demoramos. ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¿Y usted lo empieza eso? ¡Woo! ¡Venga, le enseño! ¡Muy listo! ¡Muy listo! ¡Venga, le enseño! ¡ principe! ¡Que qué es eso negro! A mí me llaman el terror de las mujeres Porque cuando voy al pueblo En las casas hay problemas Venga, yo sé que estoy curiosita y todo Pero tienes algo que me gusta ¿Será que me acepta una invitación esta noche? Pues... Yo salgo a las 8 Sin que mi esposa se entere ¡Váyase a trabajar! ¡No voy a estar decayendo a mis hijas! ¡Está mucho a confianzudo! ¿En que esos obreros hagan bien su trabajo? Yo creo que sí A mí me cayeron bien Esperemos Yo lo que creo es que solo pierden el tiempo Sean optimistas Que contratamos a la mejor empresa